¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Me encanta jugar bolas con buitres! ¡Nunca nos falla! ¡Oye Timón! ¡Será mejor que vengas! ¡Parece que todavía está vivo! ¡Está bien! ¿Qué tenemos aquí? ¡Chispas un león! ¡Corre Pumba! ¡Corre! ¡Timón! ¡Es solo un cachorrito! ¡Míralo! ¡Es tan lindo! ¡Y está tan solo! ¿Lo adoptamos? ¡Pumba! ¡Estás loco! ¡Estás hablando de un león! ¡Los leones comen carne como la nuestra! ¡Pero es tan pequeño! ¿Pero crecerá? ¡Podría cuidarnos! ¡Ja! ¡Es lo más tonto que he oído! ¡Tal vez nos... ¡Ya está! ¿Qué tal si nos cuida? Tener un león de amigo puede ser una buena idea. ¿Queda adoptado? ¡Claro! ¿Quién es el cerebro del grupo? ¡Ese justamente! ¡Uy! ¡Me estoy cocinando! ¡Vamos a buscar alguna sombra! ¿Estás bien, chico? Creo que sí. ¡Casi mueres! ¡Yo te salvé! Bueno, Pumba ayudó. Algo. Gracias por la ayuda. Oye, ¿a dónde vas? A ningún lado. Ay, está desinflado. No, yo lo veo bastante gordito. No, quiero decir deprimido. Oye, ¿qué te pasa? ¡Nada! Encabeza la cadena alimenticia. ¡La cadena alimenticia! ¿De dónde vienes? ¿Qué importa? No regresaré. Eres fugitivo. ¡Qué bien! ¿También nosotros? ¿Qué hiciste, chico? Algo terrible. No quiero hablar de eso. Bien, no queremos saberlo. Por favor, Timón, ¿podemos ayudarte? Solo si pueden cambiar el pasado. ¿Sabes? En momentos como este, mi amigo Timón siempre dice que hay que dejar tu atrasado en el pasado. No, no, no. Es decir... Tonto, descansa. Ya se te sobrecalentó el cerebro. Es, siempre hay que dejar el pasado atrás. Mira, chico, pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Cierto. ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. No fue lo que me enseñaron. Tal vez necesites nuevas lecciones.